¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y pues el día de hoy estoy con, otra vez, Señor Lenteja, como ya se está haciendo costumbre, se ve que no tenemos nada que hacer, pero ahorita estamos en, se me fue el nombre, estamos en el bosque de Chapultepec, vamos a hacer varias cosillas, vamos a tomar unas fotos, vamos a visitar el jardín Botán, y pues a ver que más hacemos, ¿no? Si quieren llegar aquí, si no son de la Ciudad de México, lo más conveniente sería tomar el metro, se bajan en la estación Chapultepec, que es de la línea rosa, es la línea 1, y saliendo ya pueden entrar a cualquier acceso del bosque Chapultepec, que dato curioso, es de los bosques más grandes que existen, y es más grande incluso que Central Park en Nueva York. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahorita estamos caminando sobre lo que se podría decir el corredor principal, hay muchas cosas en Chapultepec, entonces no sabemos qué les podemos mostrar, pero realmente hay de todo, hay para todos los gustos. Ahorita es jueves, es día de las madres, y pues no hay mucha gente, de hecho aquí hay más gente en sábado, les recomiendo venir en sábado porque pues hay más movimiento, hay más cosillas, pero pues también está chido venir entre semana, ¿no? Igual entre semana está, está chido. Todos hemos recordado en la secundaria cuando venimos aquí a Chapultepec a echar desmadre, pues... Aún así hay mucha gente entre semana, bueno, hay muchos niños de secundaria. Sí, se dan su escapada acá, se vienen un rato. La vez pasada de hecho tenemos un video en el que venimos y visitamos el zoológico, que es una de las atracciones principales, pero hay muchas cosas que los demás no conocen. Así que si quieres verlas, ya sabes, pícale aquí abajo en suscribirse y quédate en el video. Yes. Bueno, un ejemplo de lo que hay en Chapultepec es este enorme lago, que es uno de los dos lagos que tiene Chapultepec, solo que en este lo que puedes hacer es rentar una lancha, ya sea de remos o de los pedales donde vas ahí, y pues está muy chido, puedes pasar un rato, con los árboles se siente muy fresco, y hay patitos, vean. El agua se ve verde, pero pues es por el fondo, no crean que está cochinote. Es porque es de tunda. Entonces pues vamos a seguir, vamos hacia el castillo ahora. Si no sabían, tengo que decirles algo en lo que vamos avanzando. Aquí en el parque, bueno, en el bosque de Chapultepec, hay muchas, muchas cosas. ¿Como qué? Tenemos piedras, como pájaros. ¿Como qué? No, fuera de Coto. Hay dos lagos. Hay un parque de diversiones. Hay un montón de museos. Hay un skate park. Hay restaurantes. Hay áreas de picnic. Hay un jardín botánico. Hay un audiorama. Hay casas de cultura. Hay un castillo. Hay, ¿qué más hay? Hay muchas cosas. Hay payasos. Eso te iba a decir. Hay islas flotantes. Hay un montón de cosas. En serio, o sea, me quedo corto porque en este momento no se me ocurre, pero hay eso y más. Y pues ahorita vamos a explorar un poco. Yo creo que vamos a dividir este video en dos secciones. Y pues vamos a seguir. Una primera recomendación. Yo creo que si tienes 15 años y tienes novia y no tienes dinero, puedes venir aquí a una cita romántica. ¿Tú qué piensas? La neta sí, ¿eh? Hasta de mitad. Está muy chido. Está bonito, pero recuerden, en la parte comercial, no más para acá. Sí, es que hay como una calle que sigue todo hasta el zoológico. Está bonito. Pero salganse del camino y caminen por los corredores. Esa es la recomendación que les doy, ¿eh? Vean. Bueno, una cosa. Si quieren venir al castillo de Chacultepec, van a tener que pagar 70 pesos mexicanos. Que pues no es mucho, es muy barato, de hecho, para lo que es el castillo, ¿no? Está súper bonito. En este caso nosotros estamos exentos de pago porque tenemos credencial de estudiante vigente y todos los que tengan, que sean estudiantes o maestros, pues van a estar exentos, así como los niños menores de 13 años. Los domingos es gratis para todos los mexicanos. Y también otra cosa, si quieres tomar video, te van a cobrar 45 pesos porque pues tienes que sacar un permiso. Fuera de eso, son las restricciones de cualquier museo, ¿no? Nada grave. Y bueno, pues ahorita de camino al castillo encontramos lo que es el Museo del Caracol. Aquí es un museo de historia, pero no vamos a pasar por eso porque no tenemos tanto tiempo. Ahorita estamos solamente en la terraza y quiero mostrarles la hermosa vista que hay aquí. Se puede ver una bonita... Vista de la ciudad. La verdad vale mucho la pena venir, vale mucho la pena. Bueno, ahorita estamos aquí en la palanta alta del castillo de Chapultepec. La verdad tiene una vista súper buena y creo que vale mucho la pena. Tiene una colección muy buena de piezas que quizás no valoramos en algún punto, pero debe... La neta no se compara con otros lados. Otros museos cobran más y tienen menos piezas. Estas son muy interesantes y reflejan mucho la historia mexicana. Vean la vista, es realmente impresionante. Tenemos la bandera ahí ondulando hermosamente. Y la vista de toda la ciudad. No imagino cuando alguien vivía aquí como amanecía, salía a su balcón. Y realmente, no sé, observaba toda la ciudad. Se ve toda la ciudad. Está súper, súper padre. Vamos a seguir. Y de hecho, un dato curioso, no puedo grabar porque no pago el permiso, pero... Pues ya ni modo, si me quitan la cámara, pues... Corre con la cámara. Miren, este es uno de los jardines que tiene el castillo y la verdad está súper, súper bonito. Aquí hay una vista más clara de toda la ciudad. Vean. Vean, 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 prepárense para ver esto. Y bueno, pues eso fue el castillo de Chapultepec, uno de los mayores atractivos en esta ciudad de México si eres visitante, si eres turista. Vamos a hacer otro video, vamos a separarlo para que no dure tanto. Donde visitaremos el Jardín Botánico y el Audiorama, que son dos lugares impresionantes. Así que nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, por favor, y dale like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!